Esa me llama, no hay amor, estaré junto a ti Y a escuchar, esa me llama, no hay amor, estaré junto a ti Cuenta conmigo, tú eres mi amado, yo esperaré que desciendes mi amor Cuenta conmigo, tú eres mi amado, yo esperaré que desciendes mi amor Buen aplauso para...